¿En qué condiciones lo encontró? Sí, bueno, es un espacio muy grande. Recordar también que tenemos algún asunto legal ahí en proceso, que prácticamente estamos a punto de solucionar, poder tener la certeza y sin ninguna problemática legal del parque para poder generar inversiones. Es un parque muy grande que asiste muchas personas. Nos hablaba el encargado del parque junto con el director, que fue quienes nos acompañaron al recorrido, que alrededor de 2.000 personas visitan el parque durante el fin de semana. Y bueno, una zona está, pues digamos que me parece que en buenas condiciones óptimas. Si hay una zona, la parte trasera, que sí requiere mejoras, ¿no? Pero es derivado de muchas circunstancias, principalmente el tema del agua y recordar que el año pasado las lluvias no fueron como generalmente son y eso también implica que el propio parque sufra un deterioro. Sin embargo, pues hay un trabajo ahí permanente y esperamos que una vez que se concluya el proceso legal, pues ya con eso tengamos certeza y tengamos la oportunidad de poder invertir en mejoras ahí en el parque. Alcaldesa, el ingeniero antes de su licencia había mencionado que únicamente había un tema de forma por quien se encargaría de un desalojo. ¿El municipio ya pactó con la familia Hernández Gallego para hacer este procedimiento y que proceda la firma o no ha habido avances en el tema legal? Sí, justamente es prácticamente el tema de la redacción de una de las cláusulas y bueno, pues hay una propuesta y la otra parte, los involucrados, pues son muchas personas que bueno, todos ellos se tienen que también poner de acuerdo para validar las cláusulas del convenio que se está proponiendo. ¿En qué sentido es esa cláusula? Básicamente es el tema de qué manera va a intervenir con respecto al tema de ahí el municipio, respecto al tema de lo que puede ser una vialidad. ¿En estos dos meses que usted estará enfrente, pudiera resolverse ese asunto o sería más largo? Bueno, pues esperamos que sí, por parte de la dirección jurídica, que es quien le está dando seguimiento, nos informaron que uno de las personas, de las terceras personas estaba fuera del país y que bueno, nada más estaban esperando su regreso para poder validar la redacción de esta cláusula. ¿Hay recursos etiquetados para este parque? En este momento no hay recursos etiquetados, sin embargo, recordar que en la primera modificación presupuestal crecimos el techo de obra y seguramente si se resuelve pronto estaremos en posibilidades de asignarle presupuesto. ¿Esta vialidad ya existe o sería nueva? Fíjate que es un tema pues como muy técnico, sí falta justamente es ahí donde está la redacción de la cláusula porque falta que hagan los trabajos técnicos para validar si efectivamente es esa superficie en la que estaría pasando una vialidad futura o no es así. Entonces, justo es esa parte, la parte técnica que falta poder realizar que consiste pues en algunos levantamientos topográficos y hacer deslindes de las superficies. ¿Le pasaron algún reporte sobre el saqueo, sobre todo desde el barandal? Que ya hay tramos muy amplios donde ya no hay. Sí, bueno, sí nos comentó ahí el encargado del parque que sí desafortunadamente asisten a retirar los postes que delimitan el parque y bueno, pues es desafortunado también hacer un llamado a la ciudadanía a que entendamos que ese es un espacio que es para todas y para todos, es un espacio pues principalmente familiar para realizar actividades deportivas y recreativas y pues bueno, que es tarea de todos poder estar cuidando el espacio. Ya en este momento tenemos contratado un servicio de seguridad privada que también nos apoyan con la vigilancia del parque, pero bueno, es una extensión pues muy amplia, ¿no? ¿Es reciente este saqueo de los parandalos? Mira, no tengo el dato de a partir de cuándo ha ocurrido, pero sí ha estado pasando. Entonces hasta que se firme la presidencia se va a poder invertir en mantenimiento de todo esto. Así es, sí.